El tema es ese, la señora introdujo el concepto de antaño. Los expertos han dicho que los relojes son de modelos recientes, pero al mencionar ella esta palabra, se hace imposible no tratar de recordar cómo era la señora Dina Boluarte antaño, cómo vivía, cómo se mostraba, qué ropa usaba, qué relojes usaba. Y aquí, Carla Ramírez hace un trabajo de recuerdo, también entrevistando a las personas que la acompañaban en esa época. Gracias, hermanos apurimeños. Este video es de hace siete años. Dina Boluarte tenía un sueño, el sueño de convertirse en la presidenta, no del Perú, sino del club Apurímac. Soy Dina Boluarte Cegarra, nacida en la ciudad de Chaluanca, allá donde mis padres, Nicanor Boluarte Román y la señora Ercilla Cegarra Pimentel, me enseñaron valores éticos y morales. Hay convicciones que envejecen más rápido que el tiempo, como el desagrado que sentía Boluarte hacia los políticos peruanos. Que debe deprimar la hermandad, la unidad, y no el divisionismo, y no el trabajo sucio, como lo que están acostumbrados los políticos de nuestro país. Abogada casada, funcionaria media de RENIEC, madre de dos jóvenes estudiantes, ni su sencilla tenida, ni su sencillo reloj, detendrían su camino. La candidata a presidir el Club Apurímac cambió en solo cinco años este languidecido auditorio con sillas de plástico por lo más alto del poder en el Perú, la presidencia de la República. Hoy Dina Boluarte enfrenta una investigación por presunto enriquecimiento ilícito por la posesión de más de un reloj Rolex, cuyo valor unitario puede llegar a los 15 mil dólares. Ella ha dicho que al menos uno es de antaño, y por sus dichos, hacia antaño viajamos. Aquí en Chalhuanca, Apurímac, vivieron su niñez los dos hermanos Boluarte Segarra. La propiedad en alquiler es hoy la herencia que comparten los 12 hermanos que salieron adelante, fuera de Abancay, como docentes o abogados. Hija de 12 hermanos, veía que mis padres seguramente ya no podrían apoyarme como apoyaron a mis hermanos mayores, entonces me las he tenido que buscar. Y Boluarte sí que se las buscó. Con esfuerzo estudió Derecho en la Universidad San Martín. Se casó, tuvo dos hijos y consiguió un trabajo estable como abogada en Renier. ¡Vamos para conquistarte! El 2018 decidió incursionar en política. Ese año, una empoderada Dina Ercilia postulaba a la alcaldía de Zurquillo, en Lima, por Perú Libertario. Un partido de izquierda fundado en el 2012 por Vladimir Serrón. ¡Basta ya de contemplación! ¡Hoy hay una nueva opción! ¡Una mujer luchadora! ¡Madre de familia! ¡Con capacidad de gestión! ¡Y sobre todo, honesta! Su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones consignaba como bienes de Boluarte su casa en Zurquillo, valorizada en más de 343.000 soles y su auto valorizado en más de 85.000 soles. Ambos comprados en la vida conyugal. No había mayores lujos que ostentar. Su ingreso anual de 54.000 soles se traduce en 4.500 soles de ingresos al mes como funcionaria de RENIC. ¡Dina Boluarte! ¡A la alcaldía de Zurquillo! ¡Obra sí! ¡Coy más no! La cronología de su vida en 2019 marca uno en revés. Dina no solo no ganó las elecciones de Zurquillo, sino que su familia enfrentaría un divorcio. El ingeniero David Gómez Villasante dejaba el hogar y se iba a radicar a Colombia. Dina Boluarte y sus dos hijos se quedaron en la casa de Zurquillo. Para el 2021, Dina Boluarte dejó Zurquillo para caminar por el Perú junto a Pedro Castillo. Para nosotros, con humildad. Esta campaña la hemos iniciado con humildad. Otra vez, para esta candidatura presidencial, Dina Boluarte registró en el Jurado Nacional de Elecciones solo su casa en Zurquillo, valorizada en más de 323.000 soles y su mismo auto por 85.000 soles. No hubo más tenencias o lujos que ella considerara reportar. Nunca se le vio ostentar ninguna de esas joyas, ninguna clase de joyas, relojes, aretes o collares. No, y tengo fotos. Maritza Sánchez, mano derecha de Boluarte en campaña, confirma el perfil de quien se autoproclamaba como la candidata de los más pobres. También un celular así, muy... lo que dicen gama media, ¿no? Entonces no tenía lo que ustedes dicen, o sea, lo que me estás preguntando, ¿no? De alta gama. Algún signo que yo dijera... De riqueza. Ella tiene, o sea, ella tiene dinero, ¿no? Maritza Sánchez fue testigo del pedido de 150.000 soles que en campaña se hizo al empresario Edu Beltrán como aporte no declarado. Y también fue testigo de que Boluarte no perdonó ni las cajas de atún que Beltrán obsequió. Cuando yo me voy a incorporar para disponer de esa caja, dije, qué bueno, porque justo vienen los hermanitos apurimeños, ¿no? Y yo, al auto y a mi casa. Dina Boluarte dijo eso. Sí, al auto y a mi casa. Si eso sucediese... Difícil de creer que en estas fechas de peleas por atún, Boluarte escondiera en casa un Rolex. O sea, yo nunca le he visto abrir la billetera y sacar 10 soles. Nunca. O sea, nunca. El debate presidencial de mayo del 2021 en Arequipa fue uno de los eventos con la seguridad y el estruendo como para lucir las prendas. Minutos previos al evento, Maritza vio a su candidata Boluarte con una tenida que ellos consideraron no daría ni la hora ni la talla. Cuando yo veo la blusa, entonces le digo, no, no es adecuado. Los otros equipos van a ir impecables. Le digo, mire, este, ¿qué le parece si se pone esta blusa? No se preocupe. O sea, es bonita. Ya, este, la va a lucir muy bien. De la maleta sale así arrugada. Entonces, le pedimos en el hotel que la alizaran, ¿no? Le dije, por favor, con vaporera, ¿no? Porque se puede dañar con plancha. La blusa había sido comprada por la hija de Maritza en Miami y Maritza lo usó en Cancún para el festejo de un aniversario. Tina Boluarte, previo al debate, aceptó con humildad el préstamo de la aliada y compañera. Bueno, este, ella sonrió, ¿no? Parecía aliviada, ¿no? Porque en verdad, le sentaba muy bien. Tina Boluarte, presidenta, dijo, no tenía ni para los pasajes. Era cierto. Es extremo de que no tenía ni para los pasajes. Ella lo ha dicho. Ella lo ha dicho. ¿No? Quien se encargaba de costear los pasajes, los hoteles, los alimentos. Era Henry. Para que ella sea presidente... El empresario de construcción y hoy investigado Henry Shimabukuro solventó vouchers en mano los andares de Tina Boluarte en campaña. La clase media estaba evidenciado, pero no creo que haya tenido lujos. Ella, bueno, ella ha ido con nosotros 24-7 en la campaña y la carencia que se veía era bastante grande. Shimabukuro ya ha contado que tuvo que cambiar hasta el calentador de la ducha de Boluarte, quien no podía o no tenía para la reparación. En todo momento ella siempre ha estado de una manera muy humilde, con unos zapatos tipo botas cortas color negro, toda desgastada, abierto en un costado. Incluso con la señora Marisa se le dijo que se había la posibilidad de cambiarle los zapatos porque estaban ya bien desgastados. En su mano una pitita color rojo como pulsera, sí, o colés de cabello y un reloj, una vez le vi un reloj bastante sencillo y barato, yo simplemente vista determiné que era un reloj entre 20 soles, 30 soles, un reloj muy barato, muy simple. Y bueno, sus aretes de fantasía que siempre cargaba, eso era todo. Shimabukuro, a quien Boluarte ya como presidenta ha intentado desconocer, la trasladaba en su carro Lexus a cada actividad. Y por primera vez subió y me dijo, ingeniero, qué bonito es su carro, me dice, primera vez que subo un carro de alta gama. Otro cercano en la vida sencilla de latina Boluarte de antaño era Teo Berrut, guía espiritual y su nexo con las bases sociales de Lima y provincias. Yo nunca le vi, nunca en Lima y en las regiones, nunca le vi una marca como esta, que se está reclamando ahora y ella siempre holgadamente ni siquiera aretes de oro o platas. Don Teo nos hizo ingresar para esta entrevista al local de la Federación de Mineros del Perú en la avenida Brasil. Y le dije a Teo, Teo, moviliza a la gente a la puerta de hombre y vive toda el fraude del voto peruano. y todo apareció con seis personas. Aquí, más de un reloj marcó el final de campaña el 25 de julio del 2021 con las bases y empresarios como invitados al festejo. Vinieron muchos empresarios y ahí estaba nada menos que este señor Pinedo que fue un colaborador con los vales porque entregaba vales para el acopio de lo que es los hidrocarburos, como sirve para todas las camionetas de campaña que se hacían. Anthony Pinedo y su padre Edwin Pinedo, dueños de la cadena de grifos Picorp, fueron parte de un reportaje de Cuarto Poder en junio del 2023 donde se denunció que habían proveído con vales electrónicos de combustible a parte de la flota de campaña de Tina Boloarte. Palacio de Gobierno, padre e hijo negaron los aportes aquella vez. No, no hay ningún apoyo, no hay ningún apoyo. En campaña no hubo apoyo. No, no, no hay ningún apoyo aparte de mí. Pero hoy volvemos a encontrar al empresario grifero Anthony Pinedo en una de las mesas delanteras de la festejada Boloarte, a quien al final, frente a testigos, le entregó un obsequio, un reloj según uno de los presentes. Viendo esta imagen, usted reconoce entonces al señor Anthony Pinedo. No solamente reconozco, reafirmo que este es el empresario Pinedo que colaboró en la campaña que le dio ese presente. Luego de tres días y después de enviarle una captura de su imagen, el empresario Anthony Pinedo aceptó haber estado en el evento. Por WhatsApp asegura que su obsequio era un libro del sector de combustibles. Fuera del mencionado libro, que no es un artículo de lujo ni mucho menos, dice el empresario, no he obsequiado nada a la presidenta Boloarte. No solamente yo, muchas cámaras, muchos dirigentes, todo el mundo ha filmado, todo el mundo ha grabado que puedan dar fe de lo que yo estoy diciendo es verdad. Hay exaliados en la dina de antaño que ella preferiría dejar en el pasado. Hay testimonios cuyo valor no envejecen y también hay testigos de los obsequios o relojes en su camino. Un camino que ahora conduce la Fiscalía de la Nación. Efectivamente, la Fiscalía ya ha pedido explicaciones y estas son exactamente las explicaciones que ha pedido. Vamos a ver en esta pantalla cuáles son los pedidos respecto a los relojes de la Presidenta. El primer pedido es que se informe si existe un presupuesto aprobado para la compra de artículos para uso de la Presidenta en eventos protocolares. Podría ser, podría ser que se necesitara tener un presupuesto para eso y tendría que ser transparente y todos tendríamos derecho a saber cuáles. En segundo lugar, piden los pagos por todo concepto recibidos entre julio del 2021 y marzo del 2024 por Dina Boluarte como Vicepresidenta, Ministra y Presidenta. y esto incluye boletas de pago, planillas y o comprobantes de pago. En tercer lugar, le piden fotografías, registro de videos y otro material audiovisual de los 15 relojes, 15, descritos en la resolución número 1 usados por la Presidenta en eventos protocolares. Bueno, esto incluye los que hemos mencionado nosotros y las otras marcas. Luego, copia certificada de la directiva 002-2021 DPSSG sobre tratamiento de regalos, donaciones y cortesías en el despacho presidencial porque efectivamente hay una directiva que establece qué regalos se pueden recibir, qué regalos no se pueden recibir y qué hacer cuando se recibe un regalo impropio porque se supone que la gente no tiene que estar dándole regalos a la Presidenta. Estas son las cuatro cosas que les he dicho y esto es lo que va a tener que responder la Presidenta Dina Boluarte ante la Fiscalía. Pero como decíamos hace un momento, no sólo ante la Fiscalía tiene que responder, realmente nos debe una explicación a todos los peruanos. ¡Gracias! ¡Gracias!